Te vi Yo te vi Yo hice tan directa con esa indirecta Fácil Fácil Que entendí Cómo controlas tus emociones Y no le gusta que lo obsequien flore Ya no creen el amor Déjame entenderte Con una aventura nada más Que yo quiero conocerte Solo es una noche más Mami, ven despacio, vamos pa'l espacio un momento Trépate que aún estamos a tiempo Y te juro que es la noche de tu vida Pero si quieres no hay despedida Mándame location que yo tenga malintensión Solo quiero darte mamá Ya deja esa cuestión Solo ven, pégate lento Que de esto te voy a olvidar Que yo te tengo ganas de que tienes 16 No nos hace falta nada Solo enrólate ese gase Dale, vente Qué rico se siente Después de esto mamá No me vas a olvidar Te voy a tirar mi número pa' que puedas llamar O me tires un DM que yo te voy a checar Después de esto mamá No me vas a olvidar Te voy a tirar mi número pa' que puedas llamar No me tires un DM que yo te voy a checar Déjame entenderte Con una aventura na' más Si yo quiero conocerte Solo es una noche más Déjame entenderte Ey, 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 ey Una aventura na' más Si yo quiero conocerte Solo es una noche más Y soy consciente Yo sé que lo nuestro es prohibido Porque sé que tienes novio pero es un malparido Y tú una carita inocente pero diabla conmigo Yo no quiero que tú mai me presentes como amigo Sorry, ven, date media vuelta en el pared Cuando termine montamos la chihuahua Quemamos para el mirador que ya hay menos pizza Que lo prendemos pa' después empañar los cristales Más pues bebé, cachimón no lo creo Que estés parchando conmigo en palmas Tú te montaste en mi movie hasta se hoy en las palmas Y nunca vas a olvidar cuando te dije Después de esto mamá No me vas a olvidar Te voy a tirar mi número pa' que puedas llamar No me tires un déjeme que yo te voy a llegar Déjame entenderte Con una aventura na' más Si yo quiero conocerte Solo es una noche más Te dejo caí Pochi, ey Yancy Taja, rock, kiss, kiss, kiss Chau, tomo chau, te voy a llegar No me vais a llegar No me pirates No me pirates Jame insufficient Loções Tajo Te reas Lo прダ 체 En treasure